Música Hay que ver que la verdad de hacer es un tonto Hay que ver lo que invento para ver su foto Eres más que un capricho más que un infierno sentimental No lo sé controlar, esta vez te deseo más Es normal que me veas que cae la sombra No, no es claro que me ha caído tanto tu persona Cada vez que te sento a hablar, la presión se me pone a mí No, no es claro que me ha caído tanto tu persona No, no es claro que me ha caído tanto tu persona No, no es claro que me ha caído tanto tu persona No, no es claro que me ha caído tanto tu persona No, no es claro que me ha caído tanto tu persona No, no es claro que me ha caído tanto tu persona No, no es claro que me ha caído tanto tu persona No, no es claro que me ha caído tanto tu persona No, no es claro que me ha caído tanto tu persona No, no es claro que me ha caído tanto tu persona ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!